El próximo jueves 12 de diciembre se llevará a cabo la marcha de las antorchas organizada por la coordinadora de abogados del Paraguay para exigir la renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Queremos la renuncia o el juicio político de siete ministros de la Corte que han dividido a nuestro país en siete feudos recaudatorios. Ellos trabajan en una sinercia perfecta con senadores y diputados, no precisamente para brindar seguridad jurídica al Paraguay, sino simplemente para mercantilizar un bien tan preciado como es la justicia. Las antorchas en esta marcha simbolizarán la intención de iluminar al Poder Judicial para lograr la transparencia administrativa. Hoy la Corte nadie controla cómo gasta su dinero a raíz de una acción de inconstitucionalidad que virtualmente derogó la Constitución impidiendo o vedando el ingreso de la Contraloría General de la República. Con ese precedente muchísimas instituciones, municipalidades, gobernaciones se han declarado sencillamente exentos del control presupuestario. Varios grupos sociales y civiles como referentes del 15N, la Federación Nacional Campesina, víctimas de la dictadura del Icuabolaños y de Curugatí, son algunas de las organizaciones invitadas para sumarse a la manifestación, cuyo punto de concentración será la Plaza Italia, desde donde marcharán a partir de las 19 horas hasta el edificio del Poder Judicial. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para ABC Color.